Todos tenemos o conocemos a alguien que padece cáncer. Esta palabra se ha vuelto algo muy cotidiano en la actualidad, pero como saben, existen algunos más agresivos o más comunes que el resto. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de cáncer que son más agresivos o que podemos encontrar normalmente en la población? Hola, soy Pepe, biólogo molecular y divulgador científico, y hoy te platicaré acerca de los 5 cáncer más comunes en la población y también algunos de los más peligrosos. No olvides suscribirte al canal de RiaBlog si te agradan estos videos, darle like, compartirlos y quédate conmigo porque descubriremos todo. ¡Comenzamos! El cáncer no es sólo una enfermedad, sino es un conjunto de patologías. De hecho, existen más de 200 tipos de cáncer, y esto porque ellas comparten algunas características, pero tienen un montón específicas para cada tipo de cáncer. Y entonces, debes de suponer que hay unos más comunes, más peligrosos, de los cuales sí puedes sobrevivir, u otros que lamentablemente son demasiado agresivos para el cuerpo humano. Y esto se define la tasa de supervivencia. La tasa de supervivencia es la cantidad de personas que sobreviven a un cáncer después de 5 años. A esto se refiere esta tasa de supervivencia. Pero entonces, ¿por qué no hacemos un recuento de cuáles son los 5 cánceres más comunes? Así que comencemos con el número 5. Cáncer gástrico. Comencemos con el lugar número 5, que es el cáncer de estómago. Este cáncer, que adivina qué, está asociado a los hábitos alimenticios y de la vida sedentaria, que normalmente muchos llevan o llevamos, se lleva desafortunadamente a 750 mil personas por año. Además de que son diagnosticadas con este cáncer un poco más de un millón también cada año. Es un cáncer de muchísimo cuidado y su tasa de supervivencia es de aproximadamente el 31%. ¿Qué es esto? Que 31 de cada 100 individuos que son detectados con este cáncer logran sobrevivir 5 o más años. Pero espera, cuando este cáncer es diagnosticado de manera oportuna, las probabilidades de sobrevivir aumentan hasta el 68%. Así que, claro que importa si se detecta el cáncer a tiempo o no. Normalmente afecta a personas de avanzada edad, pero no por eso los jóvenes están exentos. Así que debes de cuidar y, por supuesto, cuidar muchísimo tus hábitos alimenticios. 4. Cáncer de mama. Hasta hace unos años, este cáncer de hecho ocupaba el quinto puesto, lo que muestra la crítica situación de las personas que lo padecen, porque se está volviendo cada vez más común. De hecho, se considera la primer causa de muerte en mujeres con respecto a cáncer. Tan solo en el 2018, a nivel mundial, fallecieron aproximadamente 627,000 personas debido a esto y se diagnosticaron, no me vas a creer la cantidad, cerca de 2 millones de nuevos casos en solo un año. Aunque tal vez esto te pueda tranquilizar un poco y es que la tasa de supervivencia cuando el cáncer está in situ, que quiere decir que no se ha diseminado a otros órganos o a otras partes, es de aproximadamente el 90%. O sea, que 90 de cada 100 personas que padecen este cáncer pueden vivir 5 años o más. Obviamente, si logra diseminarse o si no se trata a tiempo, pues esta tasa de supervivencia baja. Y esa es la razón por la que hay tantas muertes, porque no existe la conciencia social para hacerse los estudios de manera regular y entonces dejan avanzar este cáncer que provoca, en mi punto de vista, muertes innecesarias. Así que, por favor, no lo dejen pasar. Estos son estudios bastante sencillos para detectar el cáncer de mama y como pueden ver, si se detecta a tiempo, la probabilidad de que salgan de ello es muy alta, más del 90% en algunos países. Seguimos con el puesto número 3, el cáncer colorectal. Pues seguimos con los hábitos alimenticios. Al tener tan malos hábitos alimenticios de manera general, todo el mundo, pues hacemos que este tipo de cáncer se vuelvan cada día más comunes, que los tengamos cada vez más entre nosotros, entre nuestra familia, entre nuestro grupo social, entre nuestra comunidad, son cada vez más fáciles de encontrar. Para darte una idea, tan solo en el 2018 de este cáncer colorectal se detectaron 1.8 casos nuevos. Tan solo en ese año. Y 750 mil muertes. Lo cual es bastante preocupante. Su mortalidad es, digamos, bastante bajo. De hecho, la tasa de supervivencia es de aproximadamente el 80%. Lo cual nos muestra que, a pesar de que es un cáncer muy común, pues su tasa de supervivencia nos indica que no es tan mortal como otro tipo de cáncer. Y de hecho, ¿por qué les hablo acerca de los malos hábitos alimenticios o sedentarios? Porque este cáncer, además de estar asociado a factores genéticos, también lo hace con hábitos como el alto consumo del alcohol, de carnes rojas, del sedentarismo. Entonces, si a ti te encantan las carnitas asadas, te recomiendo que te cheques. Ahora sigue el lugar número 2. El cáncer hepático. Si el cáncer con lo rectal aún no te convence de cambiar tus hábitos alimenticios, deja que te platique acerca del cáncer de hígado, ya que este cobra la vida aproximadamente de 750 mil personas por año y en un año también detectan aproximadamente 850 mil nuevos casos. Y estos van en aumento debido a la mala alimentación que tenemos, entre otros factores ambientales, por supuesto. Si bien, como te menciono, la genética tiene mucho que ver, también otras enfermedades como la diabetes, el ácido graso, la cirrosis, infecciones por hepatitis C, entre otras causas. Por eso estos cáncer cada vez dominan más al mundo, por la mala dieta y malos hábitos que nos están acompañando. Este cáncer, dicen, es muy doloroso y la tasa de supervivencia es bastante baja. Su tasa, de hecho, es del 18%, que quiere decir que tan solo 18 de cada 100 personas diagnosticadas con este cáncer logran sobrevivir 5 o más años. Así que cuídate mucho. Ahora, vayamos a nuestro número 1. Yo sé que al principio de este video tú pensabas que tal vez el número 1 iba a ser el cáncer de mama, tal vez el cáncer de próstata o el cáncer de cervix, que con el tiempo se han hecho bastantes campañas para evitarlo. Estoy seguro que no te imaginarás cuál es. El primer lugar de este top de los cáncer más comunes es el cáncer pulmonar. Este cáncer que efectivamente está relacionado con fumar de una manera muy prolongada o estar expuesto a vapores tóxicos ha costado la vida de muchísimas personas y cada año siguen aumentando los casos. Y es que con la facilidad que existe para consumir y comprar tabaco, pues por año se registran aproximadamente un millón de muertes asociadas al cáncer de pulmón y millones de nuevos casos. Como te acabas de dar cuenta, el cáncer no es un juego. Provoca millones de muertes al año. Y aún así tengamos tratamientos muy buenos, no te aseguras que te vas a salvar. Porque así sea el 90% de supervivencia, puede que la persona caiga dentro del otro 10% que tristemente no lo logra. Estos son los cáncer más comunes. Pero, ¿serán los más peligrosos? Pues tristemente no. De hecho, hay cáncer muy peligrosos, considerados bastante agresivos y que afortunadamente no son tan comunes como los que les acabo de comentar. ¿Cuáles serían algunos de ellos? Pues te voy a platicar dos de los que son considerados como los más terribles. Primero empecemos con un tumor cerebral, el glioblastoma, que es considerado de hecho entre los tumores cerebrales el más común. Afecta a 3 de cada 100.000 habitantes y en promedio, una persona que padece este cáncer vive de entre 6 a 2 años. La tasa de supervivencia es aproximadamente del 5%. O sea que solo 5 de cada 100 personas logran sobrevivir 5 o más años. Como te puedes dar cuenta, esta tasa de supervivencia es bajísima. Pero espera, porque aún sigue el que es considerado por muchos médicos y especialistas como el cáncer más agresivo y más complicado de tratar. Y estoy hablando del cáncer de páncreas. Este cáncer que tiene una tasa de mortalidad también cercana entre el 95 y 96%, casi la misma que el glioblastoma, es todavía peor porque los tratamientos son complicadísimos. No todos funcionan con los tipos de cáncer de páncreas. Los especialistas tienen grandes dificultades con este cáncer. Aparte de que mencionan que es muy doloroso. De hecho, los pacientes de cáncer de este tipo representan el 3% de la totalidad de los casos por año. Pero, 1 de cada 15 fallecimientos asociados con cáncer pertenecen a este. Entonces, 1 de cada 15 muertos son a causa del cáncer de páncreas. Hay más de 200 tipos, pero este es el que tiene una letalidad extremadamente alta. Así que ya acabas de conocer no solo los cáncer más comunes, sino que también existen cáncer que aunque no son tan comunes, son altamente agresivos, peligrosos y te aseguran una tasa de supervivencia muy baja. Espero que este video te haya ayudado. Si fue así, por favor, comenta qué experiencias te ha tocado vivir a ti con alguno de los cáncer tal vez que hemos mencionado o si no hemos mencionado también. Y si tienes alguna otra duda, regálenos un like y compártelo con la gente para que se dé cuenta que el cáncer está a la vuelta de la esquina. No me queda más que agradecerte. Yo fui Pepe y nos vemos hasta la próxima. Bye.